Es una ocasión perfecta para conocer la financiación europea de proyectos, inversiones dirigidas a entidades locales, pero también a cualquier entidad sin ánimo de lucro o personas que estén interesadas en conocer qué oportunidades económicas ofrece la Unión Europea. Vamos a tratar tres puntos claves. En primer lugar, los actuales programas de financiación que están dentro del Plan Europeo de Financiación vigente que va del 2017 al 2020. También la financiación europea que está prevista dentro del nuevo marco de financiación y que está previsto para el 2021-2027 y la importancia que supone para una entidad local estar posicionada en la Unión Europea. De todo esto se hablará en las jornadas de financiación que se celebran en Albacete, componentes de renombre como Lola Ortiz, Ana Moreno o Enrique Rodríguez Martín. Entre las actividades destaca una mesa de diálogo compuesta por técnicos y especialistas del Ayuntamiento. Estamos detrás de un proyecto de Europa que se llama Wifi4U en el que se subvenciona la adquisición de equipamiento informático para dotar a centros municipales de conexión a Internet mediante wifi. Las jornadas tendrán lugar el 17 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en horario de mañana y tarde. Son de carácter gratuito, pero es necesario inscribirse vía e-mail. Los asistentes recibirán un diploma al finalizar las jornadas.